Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más a Informativos Bajo Aragón. En los próximos 10 minutos vamos a ver en imágenes de lo que ha dado de sí esta semana en cuanto a información se refiere. Y precisamente esta semana les hago una pregunta. ¿Cuántas veces han oído hablar de esta ola de frío polar continental que nos ha acompañado en los últimos días? Pues precisamente de eso, de cómo hacen frente los bajoaragoneses al frío, hemos preguntado en nuestra encuesta semanal. Pues taparme, tomar vitaminas y poco más. Yo me he pegado dos horas en el gimnasio, una de cardio y una de pesas y con eso se combate el frío. Ahora ya digo que la pérdida de kilos se nota para el frío. Yo pues no sé, taparme mucho y fastidiarme, soy muy friolera, la llevo fatal. Pues estar en casa, poner la calefacción, no salir ahora muy tempranas. Pues con ropa no me ves, todo equipado, gorro, guantes y todo que viene, doble chaquetón, de todo. O sea que hay que aportar como se puede, hija. En casa con la calefacción, con la calefacción no muy alta, 19 grados y por la noche 17 y ya está. Y precisamente en estos primeros días de enero continuamos hablando de estos propósitos para el nuevo año 2017. ¿Quieren aprender inglés? Recomendación semanal con Yolanda Tello. Hay una revolución para aprender inglés. El mapa lingüístico cognitivo representa las casi 500 áreas para llegar al bilingüismo. Haces unas pruebas para escanear el nivel de cada uno y quedan representados con diferentes colores las lagunas, carencias y áreas a reforzar. De esta manera se crea un plan de estudios personalizados para cada alumno y es este quien elige dónde y cuándo hacerlos, en Alcañiz o en Zaragoza. Además cuentan con diferentes profesores nativos para practicar la conversación. No hay excusa, aprendes inglés sí o sí y solo pagas por lo que aprendes, sin pérdidas de tiempo. El alumno avanza tan rápido como puede o tan lento como necesita. Aprender inglés es una garantía en Starting Point. Y en cuanto al pronóstico del tiempo para este fin de semana, sin duda la protagonista absoluta va a ser la nieve y si no, que se lo diga a nuestro compañero Javier de Luna. Muchas gracias Yolanda por tu recomendación. Very important to speak English. Hoy nos encontramos en el Puente de Piedra junto al río Matarraña en Valderrobres. ¿Qué tal, cómo están? Nos encontramos en medio de esta nevada que ha afectado intensamente a distintos puntos del territorio y que atención porque va a seguir. Estamos ante un temporal de nieve resultado de la entrada de aire polar continental que nos afectó, que invadió la península ibérica días previos y que en su segunda parte ha venido acompañada de una perturbación mediterránea con estos vientos de levante que ya saben ustedes que esta mezcla de humedad y frío provoca al final nieve. Comenzó a nevar ayer de forma ininterrumpida de esta nieve granulada y la cota de nieve se mantiene en 400-500 metros de altitud. Las nevadas se van a recrudecer sobre todo en zonas del maestrazgo de las cuencas mineras e incluso aquí en el Matarraña. No es descartable que continúe nevando en otras zonas del Bajo Aragón en cotas altas gracias a esa inversión térmica así que en esos lugares donde se hayan podido acumular espesores de más de 10 o 15 centímetros de nieve les rogamos que extremen la precaución, no cojan los coches, hagan uso de cadenas allí donde sea posible circular todavía pero por lo demás no parece que por lo menos hasta mañana por la tarde vaya a arreglarse la situación. Las nevadas muy importantes en el maestrazgo sobre todo en esta comarca el temporal se está cebando con temperaturas que ya veníamos registrando inferiores a 15 grados bajo cero y que ahora se une esta nieve ya en algunos lugares con más de 20 centímetros acumulados así que extremen la precaución. Para el domingo parece que las nevadas remitirían, subiría la cota de nieve pero yo la recomendación máxima que les hago es que sigan los partes meteorológicos aunque sí que parece ser que la cota de nieve se situaría en el domingo ya en 800 metros de altitud en el resto del territorio llovería. Y no nos podíamos despedir hoy de otra forma ya teníamos ganas después de unos cuantos años sin ver la nieve diciendo un refrán que dice que año de nieves, año de nieves, que pasen un feliz fin de semana y mucha atención con las nevadas. Y continuamos ahora en informativos bajo Aragón y lo hacemos con el repaso de la actualidad de la semana, lo hacemos en titulares. Castel Serás enciende su monumental. Ante decenas de personas encendió la hoguera de San Sebastián cuyas llamas sobresalieron por encima del álamo de más de 20 metros de altura que había sido instalado en la plaza del ayuntamiento junto a varias toneladas de leña. Los vecinos disfrutaron y se emocionaron como si de su primera gran hoguera se tratase. Día grande sin duda en Castel Serás. Y precisamente San Sebastián y San Antón han inundado estos días las celebraciones en el territorio. Los dichos del bicho del nuevo fueron lo más llamativo en el caso de Valderrobres. Y cambiamos ahora drásticamente de asunto porque un joven de 32 años ha fallecido esta semana tras sufrir un accidente laboral en una empresa de prefabricados de hormigón del polígono La Fuensalada de Calanda. Se ha iniciado una investigación para esclarecer las causas de la muerte aunque todo parece indicar que se produjo por un error humano. La empresa asegura que se cumplieron en todo momento las condiciones de seguridad y los sindicatos reclaman que se revele que fue realmente lo que pasó. Las antiguas viviendas de los trabajadores de Renfe en Caspe podrían albergar una nueva estación de autobuses. El ayuntamiento caspolino se encuentra negociando desde hace varios meses con Adif la cesión o la venta del inmueble. Y precisamente este edificio se encuentra al lado de la estación de tren y se considera el lugar idóneo por ubicar las paradas de los buses y el estacionamiento de los vehículos. Y en materia política el Partido Socialista de Andorra denunció esta semana la soberbia y autoritarismo de Izquierda Unida. El partido lamentó la situación de estancamiento decía de Andorra y la falta de ideas del equipo de gobierno. Fueron duros también con Chunta aragonesista a quien acusaron de torpedear el pacto de izquierdas que suscribieron en mayo de 2015 los cuatro partidos izquierdas en la Villa Minera. Y lo veíamos en nuestro titular de portada anoche Castelserás encendió su gran hoguera la monumental ante decenas de vecinos no sólo de esta localidad sino de todo el Bajo Aragón histórico. El espectáculo estalló a las diez y media cuando los caramballeros acercaron la llama a la hoguera. Va a salir de lujo porque hace una noche espectacular vaticinó uno de ellos Juan Carlos Anglés. Un dos años más o menos la gente más pequeña más grande está siempre está llena, siempre llena. La monumental hizo Nora su nombre y se convirtió en una enorme bola de fuego enchufada hacia el cielo que obligó a todos a dar muchos pasos atrás. Enseguida sonó la gaita y se bailó el rodat, tradición cumplida. Pues ahora mismo un tembleque de piernas, me tiemblan las manos y todo. Un monumento para todos Castelseranos por así decirlo porque es como el comienzo de un nuevo año para todos. Es la primera vez que vengo y eso que vivo en Torre Belilla y he venido y me ha gustado mucho verla. Pues como todos los años espectacular es una cosa digna de ver y que todo el mundo debería disfrutar alguna vez en la vida, la verdad sea dicha. Muy bien, muy bonito. Algo diferente, ¿no? Pasar calor, empujar a la gente por ahí, me empujarán a mí y bueno pasaremos aquí hasta que hasta que llegue el choco. Impresionantes imágenes que nos dejó anoche la monumental de Castelseras. Continuamos en Informativos Bajo Aragón, a continuación damos paso a nuestro compañero Javier Vilchez para que nos cuente qué agenda deportiva tenemos este fin de semana en el territorio. Pues este fin de semana la actualidad deportiva va a pasar por las competiciones federadas. En el caso del fútbol vamos a hablar un poquito de la regional preferente porque tanto Caspe como Alcoriza comienzan el domingo su participación en la segunda vuelta de la temporada 2016-2017. El Caspe recibe al San José y el Alcoriza recibirá al Gallud. Y por su parte la primera regional termina también la primera vuelta de la competición casera y en este caso el Alcañir Club de Fútbol va a recibir aquí en la ciudad deportiva Santa María al Sanper. En este caso también el Alcañir como primer clasificado destacado y de momento imbatido en lo que va de campaña 2016-2017. Por supuesto que no faltarán las competiciones de fútbol sala, de baloncesto, de balonmano y de hockey. Tan solo desearles a todos ustedes que pasen un buen fin de semana deportivo. Y este fin de semana vamos a continuar hablando de hogueras. Tenemos varias citas destacadas como nos cuenta a continuación nuestra compañera Eva Bielsa. Todavía sin planes, los pueblos del territorio continúan celebrando San Antonio y lo hacen con las tradicionales hogueras. Además en este recuelo el sábado se celebrará la Santa encamisada con un recorrido por las calles de todo el municipio. En más de las matas celebrarán las fiestas de invierno y será el sábado cuando sea el tradicional recital de la mochiganga. En Valderrobrez está sumergido en el Festival Aragón Negro y por eso recibirá la visita del escritor Esteban Navarro. Y en Castelnou celebran San Valero con muchas actividades a lo largo de todo el fin de semana. Estos son algunos de los actos que les esperan en el territorio este fin de semana. Disfrútenlos y sobre todo sean felices. Aprende de verdad inglés con el Personal Training System, un sistema personalizado por objetivos con libertad de horarios en Alcañiz o en Zaragoza y que puede comenzar cualquier semana del año. Gracias Holanda por tu recomendación. De nuevo también gracias a ustedes por acompañarnos una semana más. Mucho cuidado este fin de semana sobre todo por las nieves, las inclemencias meteorológicas, sobre todo en las carreteras. Volvemos nosotros la semana que viene con más información y más noticias en Informativos Bajo Aragón.